Mi alma bonita, presta atención frente a que o quien, tu energía aumenta o disminuye, porque ese es el universo dándote una pista de a quien debes abrazar o soltar. Deja tu nombre para orar y pedir por ti y tu familia, e incluirte en la oración del día. Amén. Hijo mío, tu miedo termina cuando tu mente se da cuenta que es ella la que crea ese miedo. Nunca olvides que eres un universo de posibilidades infinitas, así que no te desgastes ante las dudas y el miedo, pues junto a tu poder existe un sinnúmeros de seres de luz que están lidiando batallas por ti y junto a ti. No estás solo, nunca lo has estado. Confía en la sabiduría de lo que te asiste, guía y protege. Querido mío, siempre que no entiendas lo que está pasando en tu vida, solamente cierra los ojos, respira profundamente y di, Dios, yo sé que lo que está pasando es parte de tu plan, solo ayúdame a salir adelante con la fuerza de tu amor infinito. Amén. Hoy las energías angelicales te mandan el siguiente mensaje, no te sientas culpable si en un momento dado muestras rabia, o dolor, o tristeza, o miedo. Deja que esos pensamientos se eleven. Deja que fluyan. Es la oportunidad que Dios, el universo, la vida, como te sientas cómodo llamándole, te da para que los observes sin sentirte culpable. Obsérvalos de la mano de aquel que solo quiere mostrarte lo real en ti. Entrégale a él todo lo que perturba tu paz para que pueda sanar esos pensamientos carentes de amor. Confía en él. Hijo mío, el caos es para quien lo necesita. No te confundas con lo que ves, con lo que te dicen y con lo que crees saber. Las cosas no son como parecen, las cosas no están mal, no van peor y nada está en caos. Es un momento de transformación, las energías se están moviendo y pareciera que todo a tu alrededor es violencia. Hijo mío, pon tu mirada hacia adelante en lo que puedes hacer, no hacia atrás en lo que ya no puedes cambiar. Tus ángeles guías te traen con mucho cariño el consejo del día. Dice así. Hijo mío, di lo que te molesta cuando te moleste y no cuando te hartes, así podrás decirlo con tus mejores palabras y no con tus mejores ofensas. Quien te quiere de verdad no te hiere, no te miente, no te usa, no te traiciona, porque incluso antes de amarte te respeta. Recuerda, la fortaleza es la capacidad que sólo Dios te puede dar para enfrentar las situaciones adversas de la vida. La fuerza es querer resolver esas situaciones confiando en tu propia capacidad. Querido mío, no todos los días son buenos, pero siempre hay algo bueno en todos los días. Las energías del Arcángel Miguel te dicen. Mi alma bonita, decreta que aparezca lo que no se ve y aparecerá, porque todas las cosas se ven obligadas a responder por correspondencia a la voz de tu conciencia. Recuerda que el mundo siempre está a tus órdenes. Recibe este poderoso decreto del día, repítelo en tus mañanas y verás como tu vida comienza a cambiar para bien. Dice así, aquí y ahora suelto y libero apegos, creencias limitantes, emociones densas, bloqueos, estancamientos, dolor, resentimientos, preocupaciones y enfermedades. Confío en que todo fue perfecto para mi evolución y crecimiento, sin embargo ya no tienen espacio en mi vida y dejo entrar en su lugar todo lo bueno. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. Aquí y ahora suelto y libero apegos, creencias limitantes, emociones densas, bloqueos, estancamientos, dolor, resentimientos, preocupaciones y enfermedades. Confío en que todo fue perfecto para mi evolución y crecimiento, sin embargo ya no tienen espacio en mi vida y dejo entrar en su lugar todo lo bueno. Gracias, gracias, gracias. Hoy te traigo un mensaje sobre el poder de la gratitud y la bendición en tu vida laboral. Tu trabajo es una parte esencial de tu viaje en este mundo y cada día te brinda oportunidades. Sin embargo, te insto a que, en medio de las tareas diarias, encuentres un momento para agradecer y bendecir tu trabajo. La gratitud te permitirá ver las bendiciones que te brinda desde la oportunidad de sustentar a tus seres queridos, pagar tus alimentos, tus facturas, tu renta y hasta el crecimiento personal que experimentas. Al reconocer y agradecer estas bendiciones, infundirás una energía positiva y se abrirán un sinnúmero de posibilidades de mejorar. Al bendecirlo, estás haciendo una declaración poderosa a la divinidad. A medida que aprendas a agradecer y a bendecir tu trabajo, estarás abriendo portales de abundancia y prosperidad en tu vida. Te mando un abrazo de luz. Arcángel Miguel te trae el número mágico y vibracional para el día de hoy, el 777. El número 7 es la perfección y la totalidad. Al triplicar el 7 en 777, se enfatiza aún más este aspecto. Es un signo de la perfección divina, la trinidad y la plenitud espiritual. El 777 es un mensaje de que estás en el camino correcto en tu vida espiritual y que los ángeles o seres superiores te están cuidando. Necesitas saber que hay mucha sincronicidad en este maravilloso número. Hijo mío, no olvides que eres un ser espiritual maravilloso viviendo una experiencia humana increíble aunque a veces te desconcierte. Contienes en tu interior todo un mundo y un universo y esa es la gran verdad que hoy te entrego con mucho amor. Te amamos mucho. Si has llegado hasta aquí es porque has sido guiado por tus seres de luz y guías espirituales. Te animo a que compartas este mensaje con tus amigos, familiares y en tus redes sociales para ayudar a más personas. Te invito a que dejes un hermoso comentario cargado de lindas vibras y buenos deseos. Hijo mío, estás siempre en mis oraciones. Hasta la próxima entrega y que la protección y la bendición de los ángeles estén siempre contigo. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés. Te quiero mucho.